Nosotros, al ser Rotary una institución internacional, recibimos una invitación por parte de un Rotarac de la India, de la ciudad de Madras, la cual, siendo el mes de marzo, consigna de Rotary, como el mes de saneamiento y suministro de agua potable, nos invitaron a esta actividad, la cual constaba de dos partes. La primera, la limpieza de los márgenes de un río, y la segunda, el mural que concientice esa problemática que estamos teniendo. La primera parte la hicimos aproximadamente hace tres semanas, en las costas de la Costanera, desde la Bajadita Entre Ríos hasta el barrio Mariano Moreno, en donde estuvimos juntando basura, junto con Interag y Rotary, que son parte de la misma familia Rotaria, y otras organizaciones que también ayudaron, al igual que la Secretaría de Medio Ambiente, y juntamos aproximadamente 300 kilos de basura desde los márgenes del río. Y la segunda parte, que la hicimos hace una semana, la cual era la realización de este mural, la hicimos en lo que es la sede de la Fundación Ciclos, que nosotros estábamos remodelando nuestra sede, y ellos nos prestaron un tiempito, así que a modo de retribución le pintamos una pared y se la dejamos bien linda. También junto a Interag, Rotary y algunas otras organizaciones, como la misma Fundación Ciclos y el Centro de Jubilados Supo. A priori vamos respondiendo a las necesidades que vamos identificando, que la gente por ahí nos va comentando, o que vemos reflejada en la ciudad. Somos una organización que estamos dispuestos a brindar servicio, y vamos tratando de suplir todas aquellas necesidades que vamos identificando. Bueno, si alguien se quiere ayudarlos o sumarse a alguna de las campañas o actividades que hacen, ¿cómo pueden contactarnos? Nos pueden contactar por redes sociales, tenemos todo tipo de redes sociales, nos buscan como Rotarac, Villa María, y si se quieren sumar, si tienen más de 13 años, tenemos los chicos de Interag o tenemos a los más grandes que son de Rotary, simplemente eso, contactarse por redes sociales, que todas las instituciones tenemos redes. ¡Gracias!